Hace unas semanas le informábamos sobre un operativo por parte de la policía llevado a cabo en el condado de Ireland, donde fueron arrestados siete hombres bajo cargos de intenciones de detener actividad sexual con menores de edad, incluido un oficial del ejército. Esta semana se dio a conocer que se arrestó a un octavo hombre, quien respondió a un anuncio colocado por oficiales donde se ofrecía sexo con una menor de 13 años y su madre al mismo tiempo. Alexander J. Ryan, de 20 años de edad, se intentó comunicar con los anunciantes para participar en este tipo de actividad. A pesar de que cuando se acordó una reunión entre la supuesta menor y el interesado, Ryan, nunca se realizó o nunca se presentó, autoridades arrestaron a esta persona por el hecho de tener intenciones de hacerlo.